Hoy hablaremos de la evolución del comercio, la evolución de la moneda y el trueque. Comercio. Se denomina comercio a las actividades socioeconómicas consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios. Sea para su uso, para su venta o su transformación, en el cambio o transacción de algo o a cambio de otra cosa de igual valor. Ay, tengo mucha sed. Voy a intercambiar algo con este chavo. A ver si me lo intercambio. Oye, amigo, intercambio mi teléfono por un agua. Tengo mucha sed y no tengo dinero. Ay, muchas gracias. El trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a comerciar. Se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual valor. El principal inconveniente de este tipo de comercio es en que las dos partes involucradas en la transacción comercial tenían que coincidir en las necesidades de las mercancías ofertadas por la otra parte y por ello este tipo de comercio fue dejado de lado rápidamente cuando apareció la moneda. La moneda o dinero es una definición más general. Es un medio acordado en una comunidad para el intercambio de mercancías y bienes. El dinero no solo tiene que servir para el intercambio, sino que también es una unidad de cuenta y es una herramienta para almacenar valor. Históricamente ha habido muchos tipos de moneda, desde cerdos, dientes de ballena, el cacao o determinados tipos de conchas marinas. Sin embargo, el más extendido sin duda a lo largo de la historia es el oro. Civilizaciones más adelantadas como los romanos extendieron este concepto y empezaron a acuñar monedas. Las monedas eran objetos esencialmente diseñados para este asunto, aunque estas primitivas monedas, al contrario de las monedas modernas, tenían el valor de la moneda explícito en ella. Es decir, que las monedas estaban hechas de metales como de oro y plata y la cantidad de metal que tenía era el valor nominal de la moneda. Una de las razones más importantes para que apareciera la moneda es, si la persona quería comprar un traje, tenía problemas porque valía más que una vaca, pero menos que dos, por lo cual entonces pretendía pagar con trigo. En los primeros siglos, la antigua Roma usó como moneda el ganado. El primer metal que se empleó como moneda fue el hierro, después el bronce, primero usando en forma de armas e instrumentos y luego en lingotes. En Roma, estos lingotes fueron marcados para legitimar su peso, a fin de evitar que hubiera que comprobarlo cada vez que lo usaban. Su peso era de 5 libras y la marca con una figura de toro, carnero o cerdo que recordaba el origen de la moneda romana. A mediados del siglo V a.C., los romanos crearon la moneda de cobre llamada as. Era redonda y llevaba el éfige de llano en el anverso y la proa de un buque al reverso. Su peso era de una libra. No tardó en aparecer la primera moneda de plata, el denario, y su peso era de 4.58 gramos. La de oro se acuñó poco después llamado denario aureo. Pesaba 8.18 gramos y valía 25 denarios de plata. Las características en social de dinero es porque sirve de instrumento para la compra-venta. Su acuñación se hace en casa de la moneda, principalmente en la Ciudad de México. El virrey, don Antonio de Mendoza, la estableció en el año de 1536. Además del oro y la plata, se han usado otros metales para acuñar monedas, el níquel y el cobre. Posteriormente se inventaron los billetes, es decir, el papel moneda utilizado hasta la fecha. ¿Sabías que la palabra moneda proviene de latín moneta, apodo que se le daba a la diosa romana Juno y que el templo que construyeron los romanos en honor a esta diosa era utilizado para acuñar monedas? En la actualidad, el lugar donde se acuñan las monedas de nuestro país es conocido como el Banco de México. Como hemos estado viendo, el comercio ha evolucionado y como podemos observar, aquí atrás de mí se encuentra la torre empresarial, un claro ejemplo de cómo se hace el comercio nacional e internacional. En conclusión, el comercio fue inventado por el neolítico periodo caracterizado por el pulido de piedras y el marco de fin de la prehistoria. Asombrosamente avanzada para su época, la cultura sumeria innovó en muchos ámbitos en Mesopotamia, alrededor de 7.000 años en que los sumerios intercambiaban mercancías por primera vez. Es justamente para enmarcar sus intercambios comerciales que los sumerios inventaron la escritura. Hace 5.500 años, en esa época, los avances técnico-agrícola con el empleo de la fuerza animal permitieron a los primeros agricultores aumentar su rendimiento al punto de sobrepasar sus necesidades propias. Es así como el trueque, la forma más antigua del comercio no tarda en desarrollarse. El uso del oro y la plata para el comercio provienen de la antigua Grecia, 600 años antes de Cristo. Los reyes de Liria, entre ellos el famoso Crespo, acuñaban monedas a partir de pepitas de metales preciosos arrastradas por el río Páctolo. En paralelo, el desarrollo de los medios de transporte permiten a los hombres comercializar, entre ellos su gran escala. En el fin del siglo XX, no obstante, ser una agora virtual, su popularidad cambió los hábitos concretos de los actores del comercio, hasta convertirse en el mercado más grande del mundo. Los hombres se apropiaron poco a poco de esos espacios altamente competitivos, pero la multitud de productos y de comerciantes vuelven paradójicamente difícil el comercio en línea. Esto ha sido parte de la historia del comercio, el cual seguirá su evolución hasta nuestros días con el apoyo de la tecnología.